Listo, ahí está. Y que se le vea bien el rostro. Y que se le vea bien el rostro. Así que, pues eso. Tengan cuidado si estoy en Ciudad de México. Es todo. Solamente por si acaso esto no es un caso aislado. Le revisé el celular y el tipo tiene un montón de videos de fotos debajo de faldas de chicas en lugares públicos. Es un pinche enfermo. Y pues eso. Qué bonito. Gracias. 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 Gracias.